Otra gran noche de Leandro Bolmaro, el basquetbolista de las varillas volvió a brillar en el Barcelona que ganó un partido sin lucirse por la jornada 34 de la Liga ACB de Básquetbol. El partido que se jugó en el Palau Blaugrana Estadio del Barcelona dejó el triunfo por 76 a 70 ante el obradorio del equipo catalán. El basquetbolista de las varillas tuvo una muy buena presentación con una gran volcada que causó sensación nuevamente en las redes y también para la televisión española en un partido donde anotó 10 puntos. El basquetbolista varillense dejó una planilla de 10 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes. Los 10 puntos fueron productos de 4 de 7 en dobles, 2 de 2 en libres, 0 de 2 desde el perímetro y además, como decíamos, una gran volcada que llamó la atención de muchos. El Barcelona es escolta del Real Madrid en la Liga ACB. Suma 29 triunfos y 4 derrotas. Intentará arrebatarle el liderato en la instancia final, en los play-offs, justamente a la Casa Blanca que hace rato domina el basquetbol ibérico. Además de Leandro Volmaro, Westerman con 14, Pau Gasol con 12 y Mirotic con 11 fueron los destacados. El equipo de Jansic y Vicius que viene de un veranito, o está durante un veranito porque se metió después de 7 años en el Final Four de la Euroliga de Básquetbol. Volmaro sigue haciendo de las suyas. Al final de temporada sería casi un hecho que va a jugar en la NBA. Lo cierto es que el básquet, el deporte, le sonríen. Hoy por hoy, a Leandro Volmaro, al de las varillas.